Desde hace unos años que me levanto diferente Con otra costumbre, con otro ambiente Pero cuando me fui, no tenía presente Se extrañó el barrio, la zona, la gente Y es que la mano se estrenca, la golepa, la bronca, la guagua Y es que la mano se estrenca, la tropical, en Malecón, con la piragua Y es que la mano se estrenca, la tropical, en Malecón, con la piragua Y es que la zona, en Sony, en Cali Extrañó la zona, el barrio, mi gente Que si se fue la corriente De aquí andé por allá Por aquí anda mi mente Dos besticos con sus cuentos Mi primo David y sus inventos Me van a diciéndome y haces Somos rapa todo el tiempo Setenta arriba Setenta abajo Espeje prendido Y siempre hay uno con tremenda petarado Y pa' el comodoro con tremenda banda Que Bueno, a mí está activado, los luchos y los vangas Y es que la mano se estrenca La colepa, la bronca, la guagua Te quedo en la sextoña La tropical, en Malecón, con la piragua Y siempre junto Un, dos, tres, se fue Y fulanito se fue Y ciganito se fue Se fue hasta el presidente del comité Un, dos, tres, se fue Y fulanito se fue Y ciganito se fue Se fue hasta el presidente del comité Ya sé Ya sé y la calle ni jamás y que era todo el mundo cantando mi coro por toda la Habana 1, 2, 3, se fue y fulanito se fue y ciclanito se fue se fue hasta el presidente del comité 1, 2, 3, se fue y fulanito se fue y ciclanito se fue se fue hasta el presidente del comité de Cuba para en Gola esto es buena vista en pres y ciclanito se fue se fue hasta el presidente del comité 1, 2, 3, se fue y fulanito se fue y ciclanito se fue se fue hasta el presidente del comité 1, 2, 3, se fue fulanito se fue y ciclanito se fue se fue hasta el presidente del comité